Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. El vídeo de hoy es relacionado con la asertividad. Porque sé que muchos de mis tímidos y de los que os cuesta decir las cosas a la gente y demás, os cuesta a veces hacer críticas a los demás, decirles, oye, mira, que esto no lo estás haciendo bien. Entonces, quiero enseñaros a hacer críticas constructivas, de manera que podáis decirle a la gente lo que pensáis sin tener miedo a hacerles daño. Lo primero es que si no puedes decir nada positivo de esa persona, es mejor no decir nada. Es decir, porque si no hay nada positivo que encuentres en esa persona o en sus acciones, es que simplemente no le aguantas. Entonces es mejor no decir nada. Silencio absoluto, sin más. ¿Vale? Ese es mi primer consejo. Así que, pensad, a esta persona a la que le voy a hacer una crítica, ¿puedo decirle algo positivo antes de la crítica o después? Si es que sí, entonces merece la pena esforzarse por comentarle, oye, mira, haces muy bien esto, pero en esto otro fallas aquí. Podrías hacerlo de esta otra manera. ¿Vale? Porque merece la pena y esa persona probablemente mejore. Sin embargo, si no puedes decir absolutamente nada positivo, no malgastes tu tiempo. Porque le vas a decir algo, va a crear conflicto, ya sabéis la escalada, cómo funciona. También es importante analizar si esa crítica es realmente necesaria. Es decir, ¿es realmente necesario que le digas esto? O sea, ¿influye en algo de tu vida personal? O sea, ¿te influye a ti en tu trabajo, en tus estudios? ¿Te influye en tu vida o es su problema y lo quieres criticar porque a ti te molesta? Porque yo voy a ser honesta con vosotros. A mí muchas veces hay cosas que veo en personas de mi entorno que me molestan muchísimo. Pero entiendo que no influyen en mi vida para nada y que no tengo nada que decir. Y aunque me molesten, me lo guardo para mí. Entonces, si de verdad tu crítica es necesaria, porque podrías o mejorar en algo tu vida o ayudarles a mejorar en algo, ya sea en su trabajo o en su vida personal, ayudarles a mejorar. A no ser que no vayas a hacer que alguien mejore o se mejore su vida, no malgastes tu tiempo haciendo la crítica. También, si tu crítica no procede del aprecio que le tienes a esa persona, es decir, que quieres ayudar a esa persona a mejorar, a sacar mejor nota, a ganar más dinero o lo que sea, o mejorar su vida, a ser más feliz, de verdad es necesario que digas algo. Si lo que buscas no es hacer a esa persona feliz o mejor, o mejorar su vida, de verdad necesitas decirle, o esa persona necesita escuchar, la que sea tu crítica. Y, por supuesto, no hagas críticas acerca de algo que esa persona no puede cambiar. Es decir, puedes criticarle su forma de trabajar, su tal, pero, por ejemplo, su aspecto físico o, yo que sé... En general me refiero al aspecto físico, pero vamos, cosas que tú veas que esa persona no puede cambiar porque le es imposible, no las critiques, guárdate tu opinión, ¿vale? Y, por supuesto, mientras hagas este análisis y si después decides hacer la crítica, tienes que ser honesto al 100%, contigo mismo y con la otra persona. Es decir, responde a estas preguntas anteriores honestamente, de verdad hace falta que hagas la crítica, procede esta crítica del aprecio, todas esas cosas. Sé honesto, honesta, me da igual. Y cuando te hayas decidido a hacer la crítica, sé honesto, o sea, dile la verdad, porque criticar por criticar y sin ser 100% honesto es simplemente hacer daño. Si estás decidido a hacer la crítica, debes elegir bien las palabras porque las palabras son muy importantes y las que elijas pueden cambiar la vida de esa persona para siempre. podrías hacerla llegar a cumplir todos sus sueños o podrías destruirla por completo. La gente suele pensar que las palabras no importan, pero las palabras es lo único que tenemos para hacer llegar lo que tenemos en nuestra mente a los otros seres humanos. Y cada una de ellas tiene mucho significado y mucha importancia lo que dices y cómo lo dices. Así que elige bien tus palabras y cómo vas a decir esto. Y por supuesto, antes de decir la crítica, debes recalcar algo positivo de esa persona. Ya sea me gusta cómo trabajas, me parece estupendo cómo haces esto, me maravilla, lo que sea. Y luego añades el pero. Pero primero asegúrate de que saben qué opinas cosas positivas de ellos o de su trabajo o de cómo estudian o lo que sea. ¿Vale? Y por último, asegúrate de que vas a ayudar a mejorar en ese aspecto a esa persona. Ya sea tú personalmente, guiándoles, enseñándoles o lo que sea. o si tú careces de las habilidades o demás, asegúrate de ponerlos en contacto con alguien que con alguien que de verdad les pueda guiar, enseñar, dar esas habilidades o lo que sea que le hayas criticado. Porque si no puedes ayudar a mejorar tu crítica no vale nada. Y sí, esto va un poco a todos esos que comentáis que si no sé qué, que si no sé cuánto. Sí. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Espero haberos ayudado. Para más información podéis ir a mi blog pinchando en el enlace de la caja de información. Si tenéis alguna duda, petición, crítica, idea o lo que sea, me podéis dejar un comentario aquí abajo, en mi Twitter, arroba Iria te ayuda, en mi Facebook, Iria te ayuda, en mi Instagram, Iria te ayuda, o si lo preferís podéis enviarme un correo a iriamatch arroba gmail punto com. Para contactar conmigo a través de las redes sociales podéis usar el hashtag retoiria365. Si os ha gustado y queréis ver más vídeos como este, compartidlo con vuestros familiares, amigos y conocidos. Y suscribiros. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta mañana.